Sin rodeos y con corridos de alto voltaje, así fue la reunión tour que brindó la agrupación mexicana, Los Tigres del Norte, el domingo 18 de diciembre en el Estadio Cuscatlán, donde cientos de salvadoreños corearon y disfrutaron los éxitos de la banda originaria de Sinaloa. Cerca de las 10 p.m. salió la agrupación mexicana, que fue recibida con aplausos y gritos por sus seguidores. Buenas noches El Salvador. Gracias por ser parte especial de esta noche. Vamos a cantarles muchos temas especiales para ustedes, dijo Jorge Hernández, líder, vocalista y acordeonista de la banda. No pude enamorarme más, Jefe de Jefes, La Mesa del Rincón, Ni Parientes Somos, fueron los primeros éxitos de la noche. Los Tigres dedicaron de manera especial al público salvadoreño su canción, Tres veces mojado. Vamos a seguir cantándoles sus historias, dijo Hernán Hernández. Durante la presentación también hubo espacio para el mariachi internacional guadalupano, junto a un grupo de danza folclórica. Espacio que dio apertura al homenaje para Vicente Fernández, que arrancó con La Ley del Monte, seguido de Por tu maldito amor. Esta noche tenemos la oportunidad de cantarles una serie de temas que grabamos antes de la pandemia, dedicado a un grande, el ídolo Vicente Fernández, esta noche todos los aplausos que nos brinden van directamente a él, que se nos adelantó, dijo el líder de los Tigres. Las singulares voces de los hermanos Hernández junto a las guitarras y acordeones, fue la fusión perfecta para revivir los éxitos de esta agrupación que ha conquistado a varias generaciones y hace 11 años no visitaban El Salvador.